Bienvenidos todos a un nuevo video y esta vez algo que me gustó mucho vale Esto ya había estado antes, es el que prefieres Esto estaba en una página de internet y pues nada te decía Eh hola pues que prefieres Pegarle un tortazo en la cara a un buto bebé de mierda Que no se si es niño o niña porque son todos iguales Pero si es niño te va a salir un MDLRDM que mide 1.50 Y va robando a abuelas indefensas mientras les eslapea las tecitas colgando Y si es niña te saldrá una s*** de los c*** que vas a supe personalidad En salir de fiesta con los tíos M que te he mencionado antes Y en decir que todos los hombres son iguales Me cago en sus muertos los odio todos putos niños adolescentes de M Yo antes lo único que hacía con 14 años es jugar al Pokémon Y ahora son todos unos retrasados de M Me cago en los muertos enterrados de todos Voy a planear M O sea todos aña no quedará nadie vivo O robarle la dentadura a una abuela Y tú tenías que decir qué hacer Oh no La cosa está en que merodeando en TikTok Mis viewers de Twitch me dijeron de qué estaba esto Y realmente acabo de darme este video Y me dejaron boquiabierto porque todas las opciones que daban estaban bastante interesantes Y me dejaban pensando Entonces se me ocurrió Puede ser que a mí se me ocurrió pero se les ocurrió a ustedes Grabar un video de qué prefiero Pero va a haber mucho texto en el video Así que ya están advertidos Espero que se queden, que les guste Y si no pues no pasa nada Vayan a ver a Michael Crack o qué sé yo Pero si no quédense y disfrútenlo Ahora sí sin nada más que decir comenzamos Esta es la página Tiene varios videos Y algunos pegan más que otros Por ejemplo este tiene 2.4 millones de visitas ¿Por qué? No tengo ni idea Este de acá tiene medio millón Vamos a ver este Y a ver qué sale La pizza con piña O sin piña A ver Pero explica La pizza sin piña ¿De qué sabor? Necesito que me expliques ¿Vale? Ahora si es simplemente pizza de pepperoni Yo prefiero No te vayas No te vayas cabrón No te vayas Te quedas La pizza con piña Me das asco La pizza solo con pepperoni Se me hace muy simple Se me hace muy chafa Pero la pizza con piña Tiene jamón Queso, salsa Y ping En cambio la de pepperoni Solo tiene pepperoni Queso y salsa Se me hace mejor La pizza con piña Y basta Basta de sus mamadas No es mala pizza No sabe a culo ¿Vale? Sabe bien No me toquen las pelotas La pizza con piña sabe bien Y estoy harto De que la gente Crea Sin siquiera haberla probado Que es una mierda Porque estoy seguro Que la mayoría de los que la critican Ni siquiera la han probado La pizza con piña es deliciosa Y cierras la puta boca ¿Vale? Pizza con piña 100% Me está palpitando la ceja ¿No da cáncer la pizza con piña? ¿Espera qué? Comer pancakes O crepes con nutella Panqueques Me van a afunar Me van a afunar Me van a afunar No me afunar Es que escuchen Yo sé que quizás no sea de tu agrado Pero yo me voy por pancakes Panqueques, güey Porque yo me endulzo muy rápido Me empalago Yo me empalago Turbo, hiper, mega, rabdo No hay persona que se empalague más rápido que yo Yo con cosas saladas Te pruebo de todo Y te como de todo Pero con cosas dulces Y hoy en la mañana Mientras cagaba Vi que la nutella te daba cáncer Vale, no me acuerdo por qué lo dijo Pero bueno Yo le creo a TikTok Bueno, ahí vamos mitad y mitad Me alegra más saber de que no fui el único Claro ¿Prefieres Colacao o Nesquik? Está fácil Los latinoamericanos ya sabemos que vamos a ir Vamos a ir todos por Nesquik Colacao es España Y pues no Bueno, yo creía que... Bueno Skittles o M&M's Es fácil, Skittles Skittles M&M's no me gustan Porque son de chocolate Y aquí les va un datazo Que nadie me preguntó Pero no me gusta el chocolate No sé Yo lo pruebo Y no se me hace un sabor tan espectacular Se me hace un sabor como medio Eh Pero prefiero mil veces Las Skittles Sobre todo porque Tienen una versión ácida Y esa versión está más chida Porque pues es ácida Entonces está más rica Está bueno Mames wey Yo veo el resultado de estas cosas Y me siento como un estúpido No sé Les juro que no puedo hacerme el único y diferente Me siento raro y triste ahora Esto es muy triste Salvar a un niño pequeño O jugar ya al GTA 6 ¿Jugar ya al GTA 6? No se preguntaste Hasta yo sabía que eso era tonto Besar a tu mejor amigo O besar a la hermana De tu mejor amigo Bueno Esto es una falta de respeto Mi mejor amigo no tiene hermana Así que me iría con él Pues Me iría con mi mejor amigo No soy gay Además no hay No hay No hay cosa Mejor que besarte a tu amigo ¿No? A tu mejor amigo Al cual deseas Fuertemente sexual Y te lo imaginas en ducha Mientras Está jadeando Y los dos están perdidos En la pasión Y en la excitación Sumorosos Ay no mames Que rico Ser pobre el resto de tu vida O ser rico Pero morir en 10 años Ah La verga No ma Está culerísima Tu pinche pregunta No manches Estar pobre Es una mierda La mayor parte de mi vida Fui pobre Y yo sé que es jodidísimo ¿Tú sabes lo que se siente No tener para limpiarte la cola? Tener que buscar papel periódico Para limpiarte la cola O sea Es grave Yo creo que me iría Aunque me duela Morir en 10 años Sí Crecer 10 centímetros O tener el cuerpo Crecer 10 centímetros Crecer 10 centímetros Sí, sí, sí Soy bajito Soy una persona bajita Sí me gustaría ser más alto Porque No sé Siento que pues Soy muy bajito Descendiente de los mayas Mis papás son bajos Yo sé que mi apellido No es Cotxajay Mi apellido es Rutenberg Pero Ahora sí Soy guatemalteco Tengo algo de maya ¿Prefieres el amor O el dinero? La neta el dinero Y no me importa que me funen Yo prefiero mil veces el dinero Luchar contra tres leones Por cinco millones de dólares O rechazar la oferta No, ¿sabes qué? Yo rechazo la oferta No voy a luchar con tres leones Por cinco millones No creo No creo que pueda Creo que solo voy a entrar A morir No, no me veo capaz De matar a un pinche león Aburrido Que te vomite encima A un bebé O vomitar encima De un bebé Sí, prefiero Tirarle la guacariada Yo a un niño Sí, no está tan difícil Esta ¿Qué? Me hacen ver Como un monstruo La mayoría Escogió que los vomitar A un bebé No soy ese No soy esa persona ¿Vale? Soy Natalan Cuando digo cosas buenas Pero cuando digo Algo raro o malo No, no quiero Soy totalmente ajeno a Natalan Soy otra persona No, yo me diría Por ganar la lotería Y perder a todos mis amigos Sin pensarlo Ni un solo segundo Creo que está obvio, ¿no? Está súper obvio esto De amor De amor no vas a vivir Ocupas dinero ¿Cómo esto está tan peleado? Me sorprende la inteligencia De algunas personas Es que de amor no van a vivir Chicos, espabilen Por favor Controlar el agua O controlar el fuego Mi momento ha llegado Desde que me vi avatar Soñaba con que me hicieran Esta pregunta Y ahora me la hizo Loquendo Yo sería maestro fuego Me encanta Azuko Me encanta todo eso Desde el primer momento En el que vi Cómo era el elemento fuego Me encantó Me vi elementos hace poco Y también El fuego Es increíblemente hermoso Así que Fuego 100% El agua No se me hace interesante El agua se me hace más Que es para Curanderos Para healers No sé No me gusta Me gusta más el fuego Que es más tank DPS Comer comida de perro O comida de gato Las dos Las dos están ricas Me encantan las dos La de gato sabe más a pescado Eso sí, eh Oh, qué interesante ¿Sé vegano por el resto de tu vida? ¿O tener que cazar todo lo que quieras comer? No, me voy por la de abajo Tener que cazar todo lo que quiera comer 100% No quiero ser vegano Admiro a las personas veganas Las respeto, ¿vale? Pero yo no quiero formar parte del veganismo Me encanta la carne Me encanta el tocino Me encanta la hamburguesa Me encanta la salchicha El chorizo de un argentino Me encanta todo eso, güey Tener dinero infinito Ser amado por tu país Tener dinero infinito Mi país apenas se me ama Y estoy perfectamente bien Sin el amor ni aprobación de ello Vivir en un castillo embrujado O vive en una mansión moderna Controlada por robots Que tienen mente propia El segundo No quiero la primera ¿Qué onda? Luchar contra un león en la sabana O luchar contra un tiburón en el mar Los dos están de la verga Y en los dos me voy a putamente morir ¿Vale? En los dos No hay vuelta de hoja No voy a ganarle a ninguno Entonces yo prefiero Que me mate un pinche león Porque estar en el agua Me va a estresar Abrazar a Leo Messi ¿Vacaciones con tu crush? ¿Vacaciones con mi crush? Porque no soy FIFA Si no O sea, entiendo que es Messi Pero no me hace mucha ilusión ¿Ganar 100 mil dólares ahora? ¿O gira una moneda Para ganar un millón? No, 100 mil dólares está bien Bueno, ya está Eso es todo Es porque se hayan divertido bastante Y like y no me funen Gracias, los amo No reason to rush Maybe we can get some lunch Yeah, maybe we can chill Just to run for me Some pitty cheddar Till I make a meal Know that I won't Because I know that I will While I'm busy making this music You got me in my feels And my heart gets pumping Whenever you're So